Otro edificio que, de los fotos que hay en Adelfar, pero otro que tiene mucha relevancia y que se construye pegadito, precisamente al que hemos estado viendo ahora, es la Escuela 14 de Abril. Bueno, en un principio, José Carlos Otero, actual nombre, ¿no?, porque sigue sin haberse cambiado, pero cuyo nombre original fue el 14 de Abril. Este es un edificio de los varios que todavía perviven en Madrid, que construyó la Oficina Técnica de Construcciones Escolares del Ministerio de Instrucción Pública y que son edificios muy prototípicos de la época, son edificios de la época de la República, edificios escolares que plantean, a partir de los conceptos de la institución libre de enseñanza, plantean una concepción absolutamente novedosa de los edificios para los colegios. Lo que se propone, este grupo de arquitectos, que ahora veremos a los dos como más relevantes, lo que se propone es construir escuelas en las que cumplan un poco, por decirlo de alguna manera, la función de casas para niños. Escuelas bien iluminadas, con espacios amplios, con soleamiento, con ventilación adecuada, incluso algunas de ellas con piscina para el baño, con solariums para tomar el sol, los niños, con patios de fuego, bueno, supongo que eso a nadie me sorprende ahora y no es nada novedoso, pero en aquella época era algo absolutamente novedoso. Entonces, este equipo de arquitectos, durante un periodo bastante breve, es el periodo de la República, justo antes del fin de la República, de la guerra, y aún durante la guerra construyeron algo, se dedican a construir bastantes colegios, en toda España y en Madrid, unos cuatro. Este es uno de los paradigmáticos, como veis, se resuelve en edificios de tres plantas más una planta ático, dos edificios, situados perpendicularmente, y un edificio de entrada, ya con una solución diferente, con dejado a cuatro aguas, mientras que estos son edificios con aleros de gran vuelo, última planta retranqueada, con grandes ventanales de gran información. Antonio Florent es el alma mater, por decirlo de alguna manera, de esta filosofía y de este planteamiento de colegios. Él viene de familia de arquitectos, tiene una formación bastante sólida, él ha estado trabajando en Austria, en el estudio de Otto Wagner, él ha estado trabajando con Antonio Palacios, otro arquitecto muy importante de aquí de Madrid, él ha sido discípulo de Ricardo Velázquez Bosco, por tanto, tiene una formación bastante amplia. Se dedica fundamentalmente a la enseñanza, en la escuela de arquitectura, a la restauración, él interviene en la resquita de Córdoba, y pasa a la historia, no por esos aspectos, sino precisamente por los planteamientos que hace para estas nuevas escuelas, basados todos en la institución libre de enseñanza, que es, por cierto, donde él ha estudiado. Construye, además de este, y es el que traigo aquí, porque lo tenemos pegadito a nuestro barrio, hay varios, más el barrio de Madrid, luego veremos otro que también está medianamente próximo, este es el que está en Méndez Álvaro, me imagino que lo conocéis, pegadito a la parte trasera de la estación. Como veis, los planteamientos son siempre los mismos, todo esto son grandes muros cortina, que entonces no se llamaban muros cortina, pero que son estructuras metálicas, todas cubiertas que sustentan elementos de la vida, o sea, son grandes cristaleras de suelo a techo que recorren todo el edificio para facilitar la entrada del barrio. Se rematan con zonas apergoladas, por la parte trasera está la zona de patio y la zona de soleamiento. También, este en concreto, muchos de ellos tienen separación de chicos y chicas, pero también hay elementos, como en el que veremos luego, que tienen ya disposiciones mixtas. Estos colegios ya incorporan comedor, incorporan gimnasios, salas para talleres, algo que hasta este momento era algo extraordinario. Otro edificio singular que él hace es en la residencia de estudiantes, lo que llaman el pabellón transatlántico, que es una pieza dentro de la residencia de estudiantes, como veis, bastante más historicista, bastante más recordando los tratamientos del ladrillo más modéjales, porque, por ejemplo, en los colegios, el tratamiento que hace de los materiales es un tratamiento absolutamente simple. Ya, si se miran con detenimiento, ya empiezan a apuntar algunos artispos de racionalismo. El tratamiento, hay muy poco formamento, el tratamiento de los materiales es muy básico, muy elemental, los materiales son muy pocos, muy básicos, trabajan fundamentalmente con ladrillo, piedra, vidrio y con madera. Mientras que este edificio de la residencia de estudiantes, pues como veis, a simple vista, es bastante más historicista, bastante más cercano. Y su compañero, en estas aventuras de la construcción de colegios, es Bernardo Ginel de los Ríos, que tiene una historia bastante parecida, bastante paralela. Realmente, se llevan 10 años, no mucho, y hacen toda esta labor, la hacen en conjunto, dirigiendo un equipo de arquitectos amplísimo, que dependía del ministerio y que construían por toda España. Este edificio, que está en la institución libre de enseñanza, y se llama en concreto el pabellón MacPherson, es de Bernardo Ginel de los Ríos, aunque Antonio Flores también intervino en él. Este edificio, que no sé si lo reconocéis, pero está en plena Plaza de Neptuno, es la Casa del Conde Guayal, que en un principio era un palacio, y este lo construyo en colaboración, yo me imagino que el que colaboró fue Bernardo Ginel, no lo sé seguro, pero en colaboración con Antonio Palacios. Este es un edificio de Antonio Palacios. Y en la calle Barquillo, tenemos este edificio de oficinas, que también es de Bernardo Ginel de los Ríos. Esta foto es una foto actual, que es prácticamente igual a como se construyó originariamente, ha sufrido muy pocas variaciones. Como veis, estamos hablando de 1926, y tenemos unos huecos impresionantes, ya sustentados con una estructura de hormigón armado, un edificio bastante avanzado para la época en España. ¿Más o menos a qué altura está? Más o menos. Pues, está Barquillo, está en esquina, ¿cómo te lo diría yo? ¿Con qué calle? ¿Con Almirate? ¿Con Almirate o Prim? Prim, yo creo que es Prim, es con esquina Prim. Por ahí está. Vale, gracias. De todas formas, Barquillo, Cortita, se encuentra fácil.